parece que los golpes van a llover no lo doy papi para entrar discos pero es que te ento en el disco rete y no sé cómo hacer eso se ve a donde dice echar como se llama esto de entras pero que invitarme tengo que invitarte si tú estás ahí men hace rato a tu tiempo en el de ultra verdad que sí tienes el streaming mío de youtube es fiera el de youtube abre ahí en tu internet youtube y nagamertv y ahí está el link tú dices que ya ven a jugar más con esto pero tienes que entrar al google ahí de tu de tu de tu de tu pc de tu pc abre youtube busca ejerzo y ahí te va a salir el link rápido deja los mensajes ahí abajo está el link pero pulse ahora mismo atrás ya entrate sí pero ahora tiene que entrar a juego más voz ahí abajo el último y otra tampoco lo digo yo yo no sé qué está haciendo nada que tampoco te oigo hablar te va después de esta o ahora mismo si nos oye porque te desmulteamos porque te quitamos ahí ¿Cómo ustedes cayeron ahí arriba de la piedra esa? Me hicieron pinga a mí también Date tranquilo Baje a uno por gusto Pero no digo todo super doble, triple, ¿eh? Claro, porque no has entrado a donde tiene que entrar ¡Jinga, mea, piñazo, men! El squadmate fue rompido. No están más con nosotros Mataste a uno, yo creo, con la granada antes de irte, men, y yo tirándole ¡Esclar, que ha hecho que no está la piedra! ¡Suscríbete al canal! 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 Plenty, Clayman. Plenty, 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 Plenty. Plenty, 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 Plenty.